eh quiero abrir el programa de hoy eh con algo importante porque ayer en LAM hablaron con Javier Nacelli ustedes se acuerdan la ex pareja de Vicky Zipolitakis ¿No? Que tiene un conflicto judicial justamente con la griega y hablé con Vicky hablé con Vicky estuve whatsappeándome con 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 Vicky eh y me contó algunas cosas interesantes ¿No? Todo esto bueno después de la palabra de de su ex ¿No? De Javier Nacelli eh te voy a contar qué es lo que me dice Vicky al respecto cuál es su reacción ¿No? Después de toda esta situación y sobre todo también cuál es la estrategia de Vicky Zipolitakis porque acá eh ustedes saben que hay un conflicto muy importante en la justicia la justicia ha decidido en estos últimos días que Javier Nacelli es inocente de todos los cargos que se le eh imputan ¿No? Y habló Vicky Zipolitakis en medio de esta situación. Eh a ver ustedes saben que Vicky con su abogada han decidido apelar esta medida ¿No? Apelar la medida de eh absolución de Nacelli en esta causa. Eh y en las últimas horas pude hablar con Vicky te repito vía WhatsApp eh le escribí a ver si tenía ganas de decirme algo con respecto a toda esta situación eh pero me dijo que no eh me dijo que no tiene eh ganas de hablar o en realidad lo que me dijo fue lo siguiente eh que no le permiten hablar las palabras de Vicky fueron fueron las siguientes ¿Qué tal Juan? No me permiten hablar eh me parece a mí que esta frase de Vicky de no permitirle hablar deja a las claras una estrategia ¿No? Que está muy bien que la tomen por supuesto me parece que esta situación fue aconsejada por parte de sus abogados después del juicio en su contra eh no hablar con los medios eh primer título no hablar con los medios habría sido lo que le aconsejaron a Vicky ¿No? O o lo que le aconsejaron sin potencial porque acá me dice que no le permiten hablar ¿No? Eh luego me dijo que todo lo escribió en ese posteo que hizo en su momento ¿Se acuerdan el posteo que hizo Vicky? Bueno eh después me dice gracias por todo estoy para lo que necesites ¿Eh? Esa es la palabra de de Vicky bueno siempre muy generosa conmigo ¿No? Siempre respondiéndome entiendo que en este caso no pueda extenderse eh en este momento con con su palabra pero lo que me contesta deja lo que te digo a las claros a las claras eh lo que le pidieron que haga en este momento ¿Eh? Esta estrategia de Vicky Zipolitakis en medio del conflicto judicial eh que tiene con Javier Nacelli ¿Eh? Javier Nacelli dijo espero que Vicky recapacite ¿No? Esas fueron las palabras de la ex pareja de Vicky cuando lo fueron a buscar por parte de LAM en las últimas horas ya había hablado hace unos días con el programa de Karina Masoco eh a la tarde ¿Eh? Así que ahí está entonces esta reflexión de Vicky en medio de toda esta situación ¿Eh? 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 ¡Gracias!